Se cumplen dos meses desde la instalación de la Convención Constitucional. Hemos trabajado duro y hemos vivido momentos complejos. Junto con recibir aplausos, también hemos sido golpeados por algunos que honestamente quieren que caminemos más rápido y por otros malintencionados que intentan desprestigiar el proceso constitucional. Personalmente, sigo tan optimista como el primer día. Y la palabra que quizás mejor refleja esta primera etapa es aprendizaje. Un aprendizaje que surge de la convivencia con otros y otras. Somos 155, tan diversos y únicos como somos los seres humanos. Es un conjunto que refleja la complejidad de nuestra sociedad en toda su dimensión. Por eso, para llegar a acuerdos, hemos aprendido a hablar con absoluta franqueza, a escuchar verdades duras y estremecedoras, propuestas desproporcionadas, incluso maximalistas. Pero no se nos ha caído la estantería. Por el contrario, vernos mutuamente con nuestras propias historias, dolores y esperanzas, permitió que trabajáramos codo a codo en las distintas comisiones. En mi comisión, la de comunicaciones, información y transparencia, nos encontramos representantes de todo el espectro político y social. El trabajo fluyó y nadie tuvo dudas de la importancia de una información eficiente y oportuna, de la urgencia de promover la educación cívica, de la necesidad de un archivo que registre todo lo que estamos debatiendo. Otras comisiones tuvieron discusiones más ásperas, pero todas llegaron a puerto. Este trabajo con jornadas largas se traducirá en el reglamento que se aprobará en las próximas semanas. Son las reglas del juego para discutir propiamente los contenidos constitucionales. Sin un buen reglamento no tendremos una buena constitución. ¡Gracias!